... Bienvenidos a un nuevo programa de Bodegas con la Bruja Viri... ...aquí en la misura de Clic Radio TV, esa radio que engancha. En el programa de hoy vamos a conocer el fascinante mundo del Cava... ...y para ello nos trasladaremos a través de las ondas a la cuna del Cava... ...esta es la comarca barcelonesa de San Saturno y de Anoya... ...el lugar donde se elabora el 75% de la producción española de Cava... ...y en esta comarca del Alto Penedés vamos a conocer la bodega más antigua de España... ...y una de las más antiguas del mundo, esta es la bodega Cava Escodornio... ...hoy conoceremos cómo se realiza la elaboración del Cava, el vino blanco espumoso... ...el que fue pionero Josep Raventós en el año 1872... ...y que pasaría más tarde a llamarse Cava por envejecer en lugares cavados en el suelo... ...y en el programa de hoy descubriremos el espectacular entorno... ...frente al macizo de Montserrat donde se encuentra esta bodega... ...compuesta por cinco edificios diseñados por uno de los más importantes... ...arquitectos del modernismo catalán que es José Puig y Cadafalch... ...y que constituyen una auténtica catedral del Cava... ...que ha sido declarada Monumento Histórico Artístico Nacional... ...no os lo perdáis, comenzamos. Hoy comenzamos descubriendo la denominación de origen Cava... ...que es la única denominación de origen española... ...que está compuesta por distintas provincias españolas... ...de diferentes comunidades autónomas y que entre ellas... ...hay cientos de kilómetros de distancia entre unas y otras... ...unas provincias con distintos terrenos y diferentes climatologías... ...porque la componen municipios de la provincia de Barcelona... ...Carragona, Lérida, Gerona, Badajoz, La Rioja, Álava, Zaragoza... ...Navarra y Valencia, creo que no me dejo ninguna... ...pero dentro de esta amplia diversidad de terrenos y provincias... ...si hay un municipio digamos que representa la cuna del Cava... ...esta es San Sadurní de Anoya, una comarca del Alto Penedes... ...de la provincia de Barcelona que elabora, como os decía antes... ...más del 75% de la producción española de Cava... ...y en este municipio, como os comentaba al principio... ...se encuentra la bodega más antigua de España... ...y una de las más antiguas del mundo... ...es la bodega de Cabas Codorniu... ...una bodega familiar con casi cinco siglos de existencia... ...y que después de 18 generaciones de una misma familia... ...al frente de la bodega... ...siguen estando generación tras generación... ...elaborando hasta nuestros días... ...y antes de sumergirnos en el mágico mundo del Cava... ...y conocerle su elaboración... ...me gustaría describiros el entorno y el lugar... ...donde nacen los Cabas de Codorniu... ...en su Catedral del Cava... ...fundada por Jaume Codorniu... ...en el año 1551... ...y que ha sido declarada Monumento Histórico Artístico Nacional... ...imaginaos... ...divisando el macizoso Montserrat... ...que es el espacio natural más representativo... ...de toda esta zona... ...y en este lugar nos rodean distintos edificios... ...de arquitectura modernista... ...creados a finales del siglo XIX... ...por el prestigioso arquitecto José Puig y Cádafars... ...y pasando entre cuidados jardines... ...preciosas fuentes... ...pequeños lagos llenos de nenúfares... ...descubrimos por ejemplo... ...un edificio de arquitectura modernista... ...con techos abovedados... ...y unas llamativas vidrieras de colores... ...que corresponden... ...a la etapa modernista rosa... ...de este reconocido arquitecto... ...pero si seguimos paseando por estos jardines... ...llegaremos a la Casa Pairal... ...que es una masía... ...que durante muchos años... ...fue la residencia de la familia... ...esta masía es... ...un precioso edificio blanco... ...conocido como la Torre... ...porque tiene un alto torreón... ...y donde todo gira alrededor de un claustro... ...con techos acristalados... ...que corresponde a la etapa novecentista blanca... ...de este arquitecto... ...y si seguimos recorriendo este paisaje... ...de joyas arquitectónicas... ...llegamos al homenaje de piedra... ...que creó este arquitecto al Cava... ...donde actualmente se encuentra... ...el Museo del Cava... ...este museo es un espectacular edificio... ...con una arquitectura... ...que imita a los picos del macizo de Montserrat... ...que vemos a lo lejos... ...desde la entrada de esta construcción... ...y donde podemos descubrir... ...a través de distintas maquetas... ...o antiguas prensas... ...y distintos aperos y maquinarias... ...como ha ido evolucionando... ...la elaboración del Cava... ...a través de los años y de los siglos... ...y después de recorrer este excepcional lugar... ...entre jardines y edificios modernistas... ...nos adentramos en el pequeño... ...paraíso cavista... ...donde envejecen estos cavas durante años... ...¿y cómo lo hacemos?... ...pues a través de un pequeño trenecito... ...en el que recorremos parte de los 28 kilómetros... ...de túneles subterráneos... ...que han sido picados a mano... ...y en estos túneles envejecen sus cavas... ...y estos 28 kilómetros de túneles cavados... ...están repartidos en cinco niveles... ...bajo estos históricos edificios... ...y dependiendo del tiempo de crianza... ...estos cavas viajarán a un nivel más o menos inferior... ...y cuanto más tiempo de crianza necesita el cava... ...el nivel será inferior... ...para que la temperatura sea más constante... ...y para descubrir este mágico mundo del cava... ...tenemos el placer de tener en el programa... ...al enólogo de cabas Codornio... ...Bruno Colomer... ...Bruno, bienvenido al programa... ...y ante todo... ...darte la enhorabuena por tu reciente nombramiento... ...como mejor enólogo de espumosos... ...en los premios Bacus 2021... ...que para los que no conozcan estos premios... ...es un prestigiosísimo concurso internacional... ...de vinos y cava... ...que organiza la Unión Española de Catadores... ...y en el que participan más de 1.500 vinos de todo el mundo... ...y tres de sus cavas de la colación Ars Colesta... ...han conseguido importantes premios... ...porque la máxima distinción del certamen... ...es el gran Bacus de Oro... ...y lo ha conseguido su cava Ars Colesta... ...Yaume Codornio 2014... ...Yaume Codornio 2014... ...y los cavas Ars Colesta Bland de Blancs... ...que tenemos aquí... ...y el Ars Colesta Gran Rosé... ...tenemos en el programa... ...y de los que hablaremos más tarde... ...han conseguido el Bacus de Oro... ...y el Bacus de Plaza respectivamente... ...Bruno, enhorabuena por este merecido premio... ...y bienvenido al programa... ...Muchas gracias por invitarme... ...y gracias por la felicitación... ...no, ha sido un placer tenerte aquí... ...y ya te digo... ...enhorabuena por esos merecidos premios... ...Bruno, explica así a grandes rasgos... ...vuestra historia... ...y el lugar donde os encontráis... ...pero seguro que tú... ...nos lo puedes describir mucho mejor que yo... ...¿cómo es el entorno y el sitio histórico... ...donde se encuentra vuestra Catedral del Cava? Hombre, pues donde estamos nosotros es... ...estamos en las afueras de San Sadurní... ...a unos 40 kilómetros de Barcelona... ...hacia el sur, pero hacia el interior... ...estamos a unos 20 kilómetros de la costa... ...de la zona de Sitges... ...pero estamos separados por un mojito... ...entonces el lugar es un lugar idílico... ...son edificios modernistas de 1900... ...la Casa Bella data de 1551... ...pero queda poco de ello... ...porque se ha transformado... ...se ha ido transformando en el tiempo... ...para diferentes usos... ...pero los jardines son fabulosos... ...y bueno, lo peculiar de... ...de esta... ...de toda esta organización de edificios... ...es que son modernistas, son antiguos... ...y seguimos trabajando aquí desde hace... ...pues 150 años haciendo cava... ...500 haciendo vino prácticamente... ...y 150 haciendo cava... ...y es increíble... ...sí que genera algunas complicaciones... ...porque eran edificios que no estaban... ...preparados para la producción de hoy... ...y ni al volumen que estamos haciendo hoy... ...pero era increíble... ...en aquella época eran unos visionarios... ...construyeron unas bodegas... ...enormes para las que vendían ellos... ...que las producían ellos... ...y en cambio ahora pues las seguimos utilizando... ...es increíble. Es una maravilla... ...por cierto, antes de comenzar a hablar... ...de la elaboración del cava... ...en mi visita tú me explicaste... ...cómo defines los cavas... ...digamos que no se definen en bodegas... ...sino que lo defines en el viñedo... ...vuestros cavas... ...se elaboran en tres zonas... ...muy diferenciadas por sus características... ...me gustaría que nos hablases de esas tres zonas. Sí, nosotros tenemos un... ...la característica... ...perdón, la característica Codorniu... ...es única de Codorniu... ...porque no hay otras bodegas que lo hagan igual... ...que trabajamos con tres viñedos de tres zonas distintas... ...tenemos siempre, lógicamente, pertenecientes a la denominación de origen cava. Tenemos dos viñedos en zonas continentales... ...y un viñedo en zona mediterránea. Tienes que pensar que nosotros trabajamos con las variedades... ...fumos los primeros en trabajar con las variedades de Chardonnay y de Pinot Noir... ...lo cual, vamos a buscar zonas continentales... ...que se asemejen algo más a la zona de la Champaña... ...o la zona de Burdeos... ...ay de Borgoña, perdón. Entonces, estamos trabajando en el Seguiría... ...nuestro gran viñedo de Raymat... ...que ya tenemos principalmente Chardonnay... ...es muy interesante aquella zona... ...porque tiene un suelo muy calizo... ...y además sufre un salto térmico durante la maduración increíble... ...más de 20 grados. Pensad que podemos estar a 15 grados durante la noche en verano... ...en plena maduración hasta 40 grados durante el día... ...y esto aporta al Chardonnay un potencial para envejecer fantástico. Entonces, también trabajamos con otro viñedo... ...también para Pinot Noir... ...que está en la zona de Conca de Bárbara. Allí tenemos unos... Ahí el suelo es totalmente distinto... ...son suelos de licorella... ...que recuerdan mucho al Priorato... ...de hecho está en las espaldas de las montañas de Priorato... ...y con un clima continental no tan estricto... ...porque está un poco más cerca de la costa... ...pero sí tenemos entre 15 y 20 grados de temperatura... ...de diferencia entre día y noche. Con lo cual... ...bueno, aquello es un jardín, es una maravilla. Y luego tenemos toda la zona mediterránea... ...que no son viñedos nuestros... ...sino que controlamos nosotros... ...y estamos entre el alto, el medio y el bajo Penedés. O el alto y el bajo Penedés y el grande. Y sí que es verdad que tenemos... ...tenemos un sistema de clasificación del viñedo... ...muy interesante porque en función del producto final... ...vamos a utilizar un viñedo o lo vamos a vendimiar... ...de una forma u otra... ...o lo vamos a pensar de una forma u otra. Pero siempre los viñedos, por ejemplo, que vienen de Ana... ...proceden de las mismas zonas. Los viñedos de Ascolecta, del cabra que estamos presentando hoy... ...pues también vienen ya no de las áreas determinadas... ...sino de unas zonas más delimitadas. Y esto es único en el mundo del cabra. No hay ninguna empresa que trabaje de esta forma. Ni con estas tres orígenes tan distintos... ...ni con una clasificación del viñedo... ...que va a ir destinado al cabra. Habitualmente las empresas hacen vino... ...y este vino lo catan y lo van clasificando... ...y lo transformarán en diferentes cabras. Nosotros clasificamos el viñedo y no el vino. Vamos más para allí. Y después de esta clasificación del viñedo... ...ya sé que es complicado resumir la elaboración de un cabra... ...pero si me gustaría que nos explicases así un poco brevemente... ...cómo se elabora un cabra. Es decir, que es un tiraje o que es el proceso de rima... ...luego que pasan a punta hasta su degüelle... ...porque yo creo que esta complicada elaboración... ...si la conocemos seguro que cuando disfrutemos de un cabra... ...nos acordaremos y valoraremos mucho más... ...el cabra que estamos disfrutando. Mira, el cabra se hace por el método tradicional... ...que es el método de son poñoa, es el método champañés. Entonces es el que consiste en provocar una refermentación de un vino... ...dentro de la botella. Es decir, nosotros vamos a vendimiar. Esta vendimia la vamos a prensar y obtenemos el mosto. Este mosto le vamos a añadir levadura si lo transformamos en vino. Es la primera fermentación y este vino lo vamos a embotellar. Y tenemos que provocar una segunda fermentación de este vino. Tienes que pensar, y bueno, ya lo sabéis que en cualquier fermentación... ...se producen burbujas. Como es un vino que ya viene de un mosto fermentado que ya no tiene azúcar... ...lo que vamos a hacer es añadirle azúcar, añadirle levaduras... ...y vamos a provocar que estas levaduras consuman el azúcar... ...y lo transformen en vino espumoso. Esto sucede más o menos durante dos meses. Después de estos dos meses, o 50 días, o 40, en función también de la temperatura que haya en la bodega. Pero después de estas dos semanas ya seguimos con el envejecimiento... ...y en total va a estar como mínimo nueve meses en la botella... ...va a estar 15 meses si es reserva y va a estar 30 meses si es gran reserva. Y si fuera el caba de paraje, pues tendría 36 meses. Entonces, como mínimo de... Siempre en el mundo del caba hablamos de tiempos mínimos. ¿Verdad? De crianza. Bueno, y en el vino tranquilo también, pero ya estamos hablando de caba. Entonces, cuando nosotros decidimos que esta botella tiene que salir al mercado... ...lógicamente está sucia porque le hemos añadido levaduras. Lo que vamos a hacer es poner las botellas en punta, boca abajo, para que todas estas levaduras... ...se vayan posando al cuello de la botella y luego vamos a proceder al de huelle. ¿Cómo eliminamos este sedimento? Pues bien fácil. Colocamos las botellas boca abajo, en punta, de forma que quedan sumergidos en 3 centímetros más o menos de agua... ...que está con un alcohol que hace que a menos 18, 20 grados, menos 18 grados, pues este agua no se congele... ...y este agua, este baño, moja allí donde está la levadura. Con lo cual, se forma un tapón de hielo. Este tapón de hielo, cuando la botella se coloca en vertical, como ha habido producción de gas carbónico, de burbujas... ...hace aumentar la presión interior hasta unas 6 atmósferas, que es una presión muy alta... ...y al destapar la botella, sale disparado el trozo de hielo. Así de fácil. Entonces se le va a añadir el licor de expedición, que es una mezcla de vino y azúcar... ...y se le pone el tapón de corcho definitivo. Así de forma muy rápida. Perfecto, lo ha resultado genial. Es una elaboración muy complicada. Sí, sí, por eso dices, así de fácil y así de complicado. Por cierto, ha salido recientemente una nueva categoría, Primo, que además acabas de decirlo tú... ...de máxima calidad en los cabas, y esta calidad esa es las cabas de paraje calificado. Me gustaría que me hablas un poco de qué son los cabas de paraje calificado. Los cabas de paraje calificado son aquellos cabas, son cabas peculiares. Y son cabas que son gran reserva y que están producidas de una forma muy particular. Es decir, el viñedo tiene que tener más de 10 años de edad. Tiene que pertenecer a la empresa. Tiene que vendimiarse a mano. Nosotros lo hacemos a mano y de noche, además, con unos focos que ponemos en el viñedo. Entonces, tiene que transportarse a la bodega de una forma, en pequeños volúmenes, en cajas, para que no haya posibles maceraciones. Y entonces se produce toda la fermentación separada y la segunda fermentación separada del resto de las botellas. Cuando ha pasado esto, no por esto tiene que ser bueno, porque podría no estar a la altura, pero tiene que pasar una cata en el Consejo Regulador de un comité de cata, una analítica, y la primera vez que se presenta un cava, tiene que ir el responsable, en este caso sería yo, a argumentar ante un tribunal el por qué ha hecho un cava de una forma o de otra. Si todo ello es ok, pues al final te darán el permiso para poder llamar cava de paraje a tu cava. Y además, este cava tiene que proceder de un único paraje. No se puede mezclar uvas de distintos viñedos. Vale, pues ahora vamos a hablar de tus cava que además han conseguido los premios Bacchus que hablábamos al principio. En nuestro especial Rincón del Vino tenemos una trilogía de vuestra colección de cava Art Collecta, de la que hemos hablado antes, que además han sido merecedores de grandes premios del concurso internal Bacchus 2021. Tenemos el Blanc de Blancs, que ha ganado el Bacchus de oro, el Gran Rosé, que ha sido el Bacchus de plata, y el Blanc de Noirs. A mí me gustaría que ahora nos hablas de estos cava y nos explicases que es un Blanc de Blancs y que es un Blanc de Noirs. Sí, la colección de Art Collecta en estos tres cava es el paraguas, o sea, Art Collecta para nosotros es el paraguas bajo el cual, o sea, el paraguas que cobija todos los grandes reservas de la casa. En este caso tenemos tres cava, tenemos un Blanc de Blancs, tenemos un Blanc de Noirs y tenemos un rosado. El Blanc de Blancs, bueno, los tres, la característica es que en la composición marietal, o sea, las uvas que participaron procedían de tres viñedos representativos de estas tres zonas. En el caso del Blanc de Blancs, la composición mayoritaria es chardonnay y luego hay un poco de charelo y parellado, que vienen de viñedos distintos. ¿Por qué se llama Blanc de Blancs? Porque es un blanco hecho a partir de uvas blancas y es un nombre, esta expresión en el mundo del vino, en el mundo de la neología, es una expresión muy conocida. Son grandes reservas, tienen más de 30 meses, ahora estamos nosotros, en el mercado está el 17, el 2017, estamos en el 21, con lo cual le han pasado más de 30 meses para que sea reserva. El segundo que hablamos, bueno, podemos hablar del, bueno, tenemos el rosado. Primero el rosado y después el rosé y después el, espera que me llaman, voy a apagar, vale, ya está. El rosé y el Blanc de Noirs. Este lo divertido es que estos dos camas, uno es rosado y el otro es blanco, pero en cambio están hechos con las mismas variedades. Los dos tienen un 85% de Pinot Noir, un 7, un 8% de Charello y un 7, 8% de Trepat. Los dos, pero uno es blanco y el otro rosado. El rosado, ¿cómo lo conseguimos? Pues porque como en los ollejos de la uva es donde está el color, lo que hacemos es macerar la uva por el mosto dentro de la prensa durante unas horas. Entonces, vamos midiendo el color y cuando el color es aquel que nos gusta, entonces prensamos rápido y quitamos la fermentación. En el caso de Blanc de Noirs, se llama Blanc de Noirs porque es un blanco hecho a partir de uvas tintas. Son las mismas variedades que la anterior, es decir, Pinot Noir, Charello de Pies Roja y Trepat. Y entonces, lo que vamos a hacer para que se hablan de Noirs, estas variedades tintas producen un vino blanco. Y esto lo hacemos evitando al máximo cualquier maceración de los ollejos. Como en los ollejos está el color, si nosotros no hacemos participar los ollejos, entonces el mosto que sale es un poco rosadito, pero va perdiendo el color de forma natural. Vale. Y ahora creo que ha quedado bien clara lo que es la elaboración de estos cabas. Ahora por un momento te pido que compartas con nosotros tus gustos más personales con respecto a tus cabas. Y ya sé que son como hijos vuestros, pero a mí me gustaría, de tus cabas, los que elaboras, ¿cuál es tu preferido o el que tienes más cariño? ¿Y por qué? Bueno, la verdad es que me voy encariñando de distintos. Depende del momento. Depende de la época, depende de la vendimia. Es verdad, no tengo un caba preferido. Hombre, el corazón me lleva a Ana de Codorniu, porque Ana de Codorniu es la que nos ha hecho crecer, es la que nos ha hecho... Ana de Codorniu fue la última persona de la familia que se ha apellido Codorniu. Por eso le pusimos un nombre en 1640 o así, cuando murió Ana. Quiere que no hacíamos caba en aquella época, no hacíamos vino. Pero Ana es un caba conocido en todo el mundo. Es el caba más vendido en España desde hace muchos años. Es el primer caba que ha llevado el chardoné gracias a Ana. El resto de cabistas pueden utilizar el chardoné en la variedad, en la botella. Y por eso para mí es la niña bonita, porque es el caba que la gente compra a Ana sin importar las variedades que lleva. En los otros sí tenemos que explicar más cosas, pero está tan consolidada la marca Ana que, bueno, cuando yo viajo por ahí, que antes del COVID, espero volver, pues viajaba bastante por muchos países. Cuando veo a Ana en una estentería, pues me gusta. En un aeropuerto, pues me gusta. Pero entonces, los otros, pues mira, el que me gusta muchísimo a mí es Nonplusultra. Nonplusultra, y esto que es una marca que tiene más de 120 años. Pero ¿por qué me gusta Nonplusultra? Porque no hemos variado la composición varietal, pero el hecho de considerar que es la selección del viñedo y no la selección del vino, del vino base, ha hecho incrementar la calidad y la diferenciación y, bueno, es un estilazo. Es un caba brutal. Es joven, es alegre, simpático. Es un caba que no cansa, no es cansino. Está lleno de vida, inteligente. No, no, a mí me gusta mucho. Pero igual me lo preguntas dentro de dos meses o tres meses y te diré que me gusta el pinot. Y de tus cabas, ¿cuál crees que tiene mejor relación calidad-precio? ¿También Ana o no? No tiene por qué ser el más debajo precio. Ana tiene una calidad-precio muy buena porque tiene una calidad increíble a un precio, bueno, está sobre ocho y medio, nueve euros, o entre ocho y medio y once. Y ahora, Bruno, que nos empezamos a poder viajar, entre comillas, si tuvieras que elegir una zona de no turismo en España, que no fuera la parte de Cataluña, ¿cuál elegirías? Mira, dos. Escogería, me voy a Jerez o me voy a El Friorato. Buenas zonas, total. Sí, no, Galicia también, porque me gusta mucho la naturaleza y, bueno, me gusta mucho. Y, mira, y al País Vasco quiero ir a probar buenas sidras, ya sé que nos vino, pero porque hace poco probé unas sidras fabulosas con un buen amigo y me entusiasmaron y tengo ganas de aprender. Pues nada, a ver si ya podemos viajar y podemos recorrer todo lo que nos apetece. Perfecto, Bruno, pues está finalizando el programa y nos gusta terminar armonizando los vinos, en este caso los cabas, que tenemos en el programa y en vuestro caso siempre lo hacemos con música. Te hemos pedido que elegieses una música o una canción que armonice con tus cabas. Dinos la que has elegido y el por qué. Bueno, yo he escogido, como soy un nostálgico y ya empiezan a pesar mis años, he escogido una de Phil Collins, que es In The Air Tonight. ¿Y por qué la has escogido? Porque para mí es la canción, una de las canciones más perfectas. ¿Por qué? Porque combina la tecnología con el arte de hacer música y es fabuloso. Hay un trozo de batería y la voz que tiene es increíble. Es una música que no va a pasar nunca de moda. Se va a quedar allí, pero es una música inteligente, es una música moderna, es una música tradicional también. No sé, a mí me encanta, por eso escogí esta música. Tengo otras también, pero esta me gusta mucho. Pues perfecto, pues mira, con la música que armoniza los cabas de Codorniu nos despedimos. Bruno, mil gracias por enamorarnos de este mundo del cava y mostrarnos su historia y su elaboración. De nuevo te doy la enhorabuena por este merecido premio como mejor enólogo de espumosos en los premios Bacus 2021. Muchas gracias por participar en el programa y aquí tienes tu casa para cuando tú quieras volver. Bueno, pues mañana. Pues oye, un placer haberte tenido. Espero verte pronto y bueno, pues muchas gracias. Me despido de todos vosotros. Muchas gracias por seguir compartiendo juntos la pasión por el vino y los mágicos lugares donde nacen. Y os espero el próximo jueves a las 12 de la mañana para trasladarnos a otro de los paisajes del vino en España. Esta vez nos trasladamos al maravilloso Vergel del Bierzo y dentro de este paraíso vitivinícola del Bierzo descubriremos la bodega Prada Tope, situada en el Palacio de Canedo, un palacio del siglo XVIII construido en sus orígenes para producir vino. Un palacio de estilo barroco situado en un entorno entre arroyos y fértiles valles rodeados de montañas que, como dicen los antiguos del lugar, estas montañas, las que no dan vino, dan castañas. Y este Palacio de Canedo representa la culminación y el cumplimiento de un sueño. Un sueño que ha cumplido José Luis Prada, o Prada como le gusta que le llamen. En este palacio, la unión de su apellido Prada y su filosofía de vida a tope ha dado paso a la bodega Prada a tope, una de las bodegas más reconocidas en el Bierzo. ¿Y por qué? Pues por su hotel, que ha sido catalogado como bien de interés cultural por la Junta de Castilla y León. Por su entorno, bordeado por extensos, encinares y castañas. Por su restaurante, que nos sorprende con los productos kilómetro cero. Por sus vinos, que han sido innovadores. Y por sus productos artesanales, que buscan dar a conocer esa autenticidad persiana. Desde aquí, os animo a conocerlo la próxima semana. No os lo perdáis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!